¡Gracias! Ha dicho que Kaylin ha intentado escapar, que se ha resistido con todas sus fuerzas. Piensa en tu pasado. ¿Quién podría querer hacer algo así? Te hice un gran favor al permitirte dejarnos. Ahora quiero que me lo devuelvas no haciendo nada. Entierra tu dolor. Haz lo que tengas que hacer, lo que haga falta. Es solo que no quiero que vuelvas a caer en tus viejos hábitos. Estoy fuera de circulación y lo sabes. Sí, te conozco. ¿Por qué van a por ti? ¿Qué has hecho? Ningún hijo debería pagar por los pecados de sus padres. Necesito ayuda. ¿Hasta dónde quieres que lleguemos? Hasta el mismo infierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Juramos no contarlo, traidor!